A ver, dicho que seguramente se encontraría entre un 5, un 10, quizá un 15% Han comentado, pero yo no lo vi en pantalla, que hay variaciones según distintas áreas geográficas Parece que hay grandes variaciones, imagino que en zonas como Martín, La Cioja, Cataluña No, gorda, no quiere más Vamos, dale más, que coma más, luego tienes hambre, cabrón Y el otro, el otro también tiene buches, pero menos Pero es que no tiene más Pero el menudo que buches le he puesto, que se nos dan todas las venas Mira, todas las venas del cuello Es el que es macho o la hembra El macho come menos, eh No, no, el macho es el que tiene la vena La joyanta come menos, pero ahora me aprovecho Ahí, 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 ahí Uuuh, uuh, uuh Si bien, que Chacá, que se ha chocado con toda la tele Ya, baile, este pto Ángela, se va Se vuelve, estaba Ahí, mira a ver si viene si viene, llámale a ver 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 si viene, llámale a